Hola gente, no se preocupen que esto no es un fantasma, ni es un impostor Soy Leysia Dunayevich y esto es Melotomía Simplemente que es la primera vez que hago uno de mis videos afeitándome Pero no se preocupen que sigo siendo el mismo Hoy vamos a hablar de un tema que a mi me gusta muchísimo Y tiene que ver con la serie Pataclown, que estoy seguro que ustedes también la han visto Y el punto es, ¿por qué es que esta serie se lleva muy bien con el rock? Y para ello hoy vamos a dar 5 razones Tal vez algunas de ellas las conozcan, tal vez otras no Tal vez no conozcan ninguna, así que ahí vamos Para situarnos un poco y darle algo de contexto Esta serie nos cautivó a finales de los 90's Entre el 97 y 99 Y luego sus capítulos han sido repetidos continuamente Es más, en Youtube pueden encontrar los episodios de las dos temporadas que tiene Y muchos comentarios y likes en los videos En estas dos temporadas que tuvo, la serie demostró ser muy divertida e inteligente Y además de distintas formas nos abría los ojos a las falencias que tenemos como sociedad en Perú Como son el machismo, el clasismo, los prejuicios, entre otros Temas por cierto controversiales que de hecho ahora se tocan mucho más Pero que hace 20 años no lo hacían tanto o no con tanta fuerza Además dentro de su humor aprovechaban para hacer críticas al gobierno de turno A programas de televisión de la época que no nos daban el mejor ejemplo Entre otras cuestiones que estaban haciendo daño al país De hecho yo tenía unos 10, 11 años cuando inició la serie Y cuando más o menos tienes esa edad de repente no estás muy al tanto O no te das cuenta del trasfondo de las cosas Pero cuando he vuelto a ver la serie me he dado cuenta de lo importante que ha sido Y de los mensajes que dejaban Y bien, ahora si vamos con las 5 razones por las que Pataclón se lleva muy bien con el rock En el capítulo 10 de la primera temporada de nombre del rating Tuvieron a un invitado de primera Y en esos años súper de moda Se trataba de Pedrito Sores Vertis En este capítulo los personajes tenían que buscar mantener el rating lo más alto posible Ya que de no ser así Supuestamente el canal les había dicho que el programa estaba en riesgo y que podía ser retirado Obviamente al momento en que entra Pedro Sores Vertis El rating se fue para arriba Pero claro, solamente en el momento en el que permaneció Porque en todo el capítulo tenían que hacer distintas actividades Para poder lograr este puntaje alto No saben, no saben lo que se viene señitos No cambies su canal No toques su control Viene una secuencia extraordinaria Con ustedes, Pedro Sores Vertis En aquella ocasión, Pedro Sores Vertis interpretó la canción Me estoy enamorando Y las más felices eran Wendy y Keka Que estaban súper entretenidas y bailando Pueden buscar el capítulo del rating en YouTube si desean Este capítulo se transmitió por primera vez en el año 1998 Y en este año, Pedro Sores Vertis estaba súper pegado Y además estaba promocionando su disco Póntelo en la lengua En el cual se encuentra esta canción Me estoy enamorando Que bueno, todo el mundo la conoce Y hasta ahora la podemos escuchar en las radios La razón número 2 Machin, Wendy y Gonzalete Formaron una banda de rock Sí, así como la escuchan Y la canción que estaban promocionando Era Ahora sí me voy a bañar En este capítulo Lo que buscó el cast de Pataclón Fue lograr la fama Y para ello Primero intentaron hacerlo Con música peruana Con música tradicional nuestra Pero se dieron cuenta Que los medios Las radios No hacían caso O no les interesaba Así que tuvieron que probar con otros estilos Dejando de lado la música peruana Y resaltar también Que en esas épocas Y seguramente todavía pasa No se le hacía mucho caso A la música tradicional O no había plataformas Donde tuvieron una oportunidad O tampoco se le daba mucha exposición A las bandas nacionales En comparación a la música de fuera En el momento en que la banda de rock De Pataclón Se anima a interpretar su tema Sueltan una letra muy entretenida Respecto a que Machin era un cochino Que así se le conocía en la serie Pero que después de tanto cúmulo de suciedad Estaba animándose a bañarse Obviamente con un tono súper gracioso Y el sello final Fue el de Gonzalete Que siempre con esas epilepsias graciosas Se sobre emocionó Y comenzó a gritar Metal, metal Así que ahí les muestro el tema Y yo con tal de estar en un escenario Soy capaz de cantar cualquier cosa Ay, claro que sí Ya, entonces la idea que tengo es que Hagamos rock peruano Un grupo de rock Así es Peruano Así es El de rock Rock Y esta basura que apesta Ahí está Ahí está I want rock I want to 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 rock Buenas noches Somos el grupo Los Blanquirrojos Nuestro primer tema es Ahora sí Voy a pelear ¿Algún problema? Vamos Siendo Hasta grasa en mi cabeza Veo Crecer hongos en mis pies Vuelo Estos ricos a la clave Pienso En bañarme de una vez Ahora sí Ahora sí Un baño me voy a dar Ahora sí Ahora sí Nunca más voy a estar ¡Cállate de vaca! Número 3 Gonzalo Torres Quien interpreta a Gonzalete Tiene grandes dotes de músico Él es bajista Y él fue parte de la banda Los no sé quién y los no sé cuántos Principalmente en la época En que la banda comenzó a crecer Con gran fuerza Cuando lanzaron los singles Los patos y las patas Y las torres Canciones que son como hitos Del rock peruano Él cuenta en entrevistas Que no fue parte De las grabaciones De los discos Pero que en ese inicio De los no sé quién Y en ese momento De despegue Él estuvo presente Y que llegó a participar De aproximadamente Hasta 100 conciertos Para luego ser nuevamente Reemplazado Por el bajista original Que se encontraba de viaje Y que al enterarse Del gran impacto De los no sé quién Decidió regresar Quién sabe De no haber pasado eso Gonzalete Podría continuar siendo El bajista de los No sé quién Y si tienen ganas De ver a Gonzalo Torres Con la banda En su máxima expresión Pueden ir a ver El video Los patos y las patas Tal vez lo han visto Más de una vez Y no se han dado cuenta O lo han visto Y han pensado Que era él Pero no estaban seguros Bueno esta es su oportunidad Por cierto Que la canción Los patos y las patas Ha sido la canción Del verano en su época Y hasta el día de hoy En los festivales Cuando canta Raúl Romero Todo el mundo en la Corea Así que ha sido Una gran época En la que estuvo Gonzalete Bien La razón número 4 Nuevamente está presente Gonzalo Torres Pero no solamente él También está Johanna Sanmiguel Quien interpreta a Queca Ambos artistas Fueron parte De la gran banda peruana La Liga del Sueño Entre los años 92 Y 94 Justo en la época En la que se lanza El primer disco de la banda Al derecho y al revés Y en la que están canciones Como Mala Sangre Que me animaría a decir Que es el himno de la banda Y la canción Aldina Y justamente en este single De Aldina Pueden encontrar a Gonzalo Torres Y a Jonas Sanmiguel En el videoclip Este fue además El primer video de la banda Gonzalo Torres Como no sé quién También tocó bajo En la Liga del Sueño Y Jonas Sanmiguel Se encargaba De los teclados Y de hacer los coros Hoy por hoy Peloma Dueño El líder de la banda Es solista Pero cada cierto tiempo Se reúnen para hacer conciertos Y en el año 2016 Se reunió también Con Gonzalo Torres Y Jonas Sanmiguel Y posteriormente En un gran concierto De Peloma Dueño Jonas Sanmiguel Ha participado en los coros Para cantar Mala Sangre Pueden encontrar también Algunas presentaciones Con la banda Incluyendo a Jonas Sanmiguel En Youtube Y la quinta razón Que la he dejado para el final Es porque casi todos De ustedes deben haber Escuchado esta canción Por no decir todos Se trata del intro De la primera temporada De Pataclown Esa que dice Tres fantasmas Kekatoni Gonzalete Si esa misma Esta canción es de la autoría De quien estaba justamente hablando De Peloma Dueño Líder de la Liga del Sueño Y hoy solista Y lo que tal vez no saben Es que Peloma Dueño También fue un clown Pero no participó En la serie en sí Sin embargo Tenía una muy buena relación Con el cast Y obviamente con Gonzalete Y Jonas Sanmiguel Con quien fue compañero De banda Así que se animó A hacer ese tema Súper pegajoso Yo al menos creo Que me la sé completa De tanto que he visto la serie Que de verdad pienso Que es un gran intro Y te describe el inicio De la historia de Pataclown Y bien gente Espero que ustedes Hayan disfrutado de este video Tanto como yo Y les haya traído Algunos recuerdos La verdad es que De vez en cuando Yo también sigo viendo Los capítulos de Pataclown Tienen una calidad de primera Y de verdad que es un contenido De calidad Mucho más aún Si lo comparamos Con lo que daba En esas épocas Y probablemente también Comparado a muchos programas Que dan ahora En señal abierta Tienen un mensaje buenísimo Y te hacen matar de risa Vale resaltar Que Pataclown Ha lanzado otros mini hits Como la canción Pan con mantequilla Que a mi me hace matar de risa A mi me gusta El pan con mantequilla A mi me gusta El pan con mantequilla Échale más Échale más Échale más mantequilla Al pan Unta Tu pan Rico Si vos querés Tu pan con mantequilla Si vos querés Tu pan con mantequilla Abre tu pan Abre tu pan Ponele más mantequilla Al pan Que rico Pan Si te gustó este video Y quieres ayudarme A que continúe Haciendo contenido Como este Suscríbete Que me ayudas muchísimo Para seguir haciendo crecer Esta comunidad No olvides darle me gusta También al video Y no olvides compartirlo Con tus amigos Que estoy seguro Que también les gustará Mucho enterarse De estos datos Más aún ahora Que estamos en época De cuarentena Y este tipo de contenido Estoy seguro Que los va a alegrar Además recuerda Que puedes seguirme En Instagram Siempre estoy anunciando Los nuevos videos Y publicando historias Haciendo transmisiones En vivo Para que podamos comunicarnos Y vayan saliendo Nuevos temas Respecto a música Muchas gracias Por llegar hasta esta parte Del video No olvides suscribirte Nos vemos Adiós